Derivado de una investigación llevada a cabo por la Unidad Anticorrupción de la Contraloría y Transparencia Gubernamental del Estado, la Sala, especializada en materia de responsabilidades administrativas del Tribunal de Justicia Administrativa, sancionó mediante la inhabilitación de un año para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público. A María de Los Ángeles, Errizuriz, exsecretaria de Educación de la Administración de Jaime Rodríguez Calderón. ¡Gracias!